Música Estamos en el curso de Auditoría Interna de Calidad como parte de los cursos libres de actualización y educación continua de la Universidad de San Carlos de Guatemala en el Centro Universitario de Sololá Como índice general del curso tenemos Auditoría, Auditoría Interna de Calidad Organización Internacional de Normalización, por lo que ingresaremos al apartado de Auditoría La Auditoría, inspección que se realiza en una empresa para verificar su correcto funcionamiento Puede ser realizada por personal de la empresa o personas ajenas Dentro de los diferentes tipos de auditoría están los siguientes La Auditoría Interna, auditoría de primera parte, la propia empresa evalúa su sistema En este caso puede ser cualquier empleado de la empresa el que ejecute este tipo de auditoría que tenga las capacidades para poder llevarla a cabo La Auditoría Externa, llevada a cabo por sectores interesados en evaluar el sistema de gestión de la calidad de la empresa, en este caso pueden ser los clientes o los proveedores Auditoría de tercera parte, realizada con el fin de otorgar una certificación Comprobar el cumplimiento de los requisitos necesarios para ello, específicamente de la norma ISO Pasamos al índice general E ingresamos al apartado de Auditoría Interna de Calidad La Auditoría Interna de Calidad se lleva a cabo en las empresas para controlar la perfecta implantación de la norma ISO 9001 en la organización ¿Para qué sirven las normas ISO? El objetivo perseguido por las normas ISO es asegurar que los productos y o servicios alcanzan la calidad deseada Regresamos al índice general Ingresamos a la Organización Internacional de Normalización La Organización Internacional de Normalización o ISO ISO 9001 es una organización que se dedica a crear normas, estándares internacionales de empresas, ya sea de manufactura o servicios Dentro de los sistemas de gestión de la calidad más utilizados están ISO 9001, que es de sistemas de gestión de la calidad ISO 22000, la cual es sobre inocuidad de alimentos ISO 14001, que es de sistemas de gestión de medio ambiente ISO 19001, que es auditoría de los sistemas de gestión ISO 28001, que es sobre seguridad para la cadena de suministro ISO 27001, gestión de la seguridad de la información Dentro de las empresas que cuentan con certificaciones ISO en Guatemala podemos dar algunos ejemplos Cementos Progreso, que cuenta con la certificación 14001 Bayer Corp Science, que cuenta con la certificación ISO 9001 ISO 14001 ISO 18001 Industria licoreras de Guatemala, que cuenta con certificación ISO 9001 ISO 14001 Pasamos al índice general Y procedemos a ver las conclusiones Conclusiones Una auditoría interna de calidad es una evaluación en la que se comprueban los procesos que se llevan a cabo dentro de una empresa Los sistemas de gestión de la calidad se implementan en las empresas para mejorar la calidad de sus productos o servicios Con esto terminamos la presentación del día de hoy Nos vamos al índice general y finalizamos la presentación Nos vemos en una próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!